Pregúntele, ¿usted quiere más cuarentena y más impuestos o quiere que abran y menos impuestos? Usted verá la respuesta. Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Qué usted opina? Nosotros, el país no quiere más impuestos, lo que queremos es que le quiten el dinero del pueblo a todo eso. ¿Qué dijo? Ahí está lo que dice la dama, desde Sánchez. ¿Ustedes quieren más impuestos o quieren que abran? Porque, miren, hay una noticia buena. No todo es malo. Esta es mala. La Organización Mundial de la Salud dice que hay un aumento diario récord de casos de coronavirus a nivel mundial. 338 mil contagios diarios. Está fuerte eso. En las últimas 24 horas. Y países que han contabilizado grandes incrementos, India, Brasil y Estados Unidos. 78 mil 524 infecciones diarias y 38 mil. Al 2 de octubre, los nuevos casos eran 330 mil 340. Se han registrado a nivel global 5 mil 514 muertes. Bueno, ya todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. ¿De qué me enteré? La única cosa buena que yo creo y la elección que ha hecho el presidente con milagro, Miriam Germán Brito. Buenas noches. Dígame usted. Sí, buenas. Porque la dictadura debe estar y que te habla. Nosotros queremos que no nos quiten, que no, que quiten los impuestos. Que ya no tenemos que poner más impuestos. Nosotros estamos saturados de impuestos. Y que la gente se proteja. Ahí está. No quieren más impuestos y que la gente se proteja desde Sánchez. Pregúntenle al pueblo si quieren más impuestos y quieren más cuarentena. Vamos a llegar a enero en cuarentena. Está fuerte eso, ¿no? No lo aguanta nadie. Una información importante al final. Y yo creo que esa la estaba esperando al pueblo. Y yo creo que la elección de Miriam Germán Brito va a comenzar a rendir su fruto. Muy importante. El director de la Procuraduría de Prevención de la Corrupción Administrativa, el nuevo, el señor Camacho, dijo lo siguiente. Desde este PECCA, cuando Laura Pelletier estaba dirigiéndola, tomó una vacación y aprovecharon las vacaciones de ella, faltando ya una semana para irse al PLD del poder. Y en el caso de Odebrecht, a los principales envueltos en ese entramado, a los imputados de ese entramado, le dieron archivo definitivo ilegal con el que estaba de sustituto. ¿Qué quiere decir eso? El archivo definitivo quiere decir que ya eso se cierra. Ahora no van a prosperar las acusaciones porque ya de manera definitiva está cerrado eso. Cuando los indicios demostraban que debían darle un archivo temporal. ¿Quién firmó eso? Uno que está como procurador todavía, que le queda un tiempo ahí, que tiene que ser investigado. Y el ex procurador general de la República. En los próximos días, recibí la información de que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, va a ser llamado a la justicia. Y que esto se va a investigar porque se hizo de manera ilícita. Y ese archivo definitivo, aquellos que creían que estaban librados y que se habían librado del entramado de Brest, van al banquillo de los acusados. Y los magistrados que participaron en esa ilegalidad van a ser investigados, destituidos y van para el banquillo de los acusados. ¡Qué bueno! ¡Qué bien está actuando Miriam Germán Brito! Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Le alienta tu voz a escuchar que tú eres la voz que también en el desierto, por lo menos, hablamos de la verdad. Por eso quisiera yo que tú llegues a ser un funcionario que funcione. Porque estos funcionarios que han puesto ahora en estos puestos, no están funcionando, le tienen miedo a la verdad. La doña Miriam Germán, si no quieres tratarlo de ver, si tenemos que esa mujer no te llame, entonces, ¿qué se hace? Y si no funciona, también va a tener otra gente que tenga más personalidad. Nuestro presidente debería tener personas que ya no van a llevar de paliza, de batallón, de batallón, de barrio, de barrio. Y que requite el dinero que se ha robado del duelo. Esa gente del PNB y más personas que allí, que tienen 3 millones, que dicen que tienen 3 millones, que yo estoy dándole, dándole más dinero para pensionarlo con millones. Pero bueno, esto me cae hoy, ayudándolo a los cañeros, que eso no existe. Entonces la gente aquí muriéndose de hambre. Yo dije a la gente, presidente, ¡tenga tantas ganas! Dice, no se va a llevar, pero que lo quiere hundir. Se va a morir. Se va a hundir, que se va a hundir con esa bandera. ¿Qué es que tiene ahí? Cuidado. Se va a hundir lo que quieran en su presidencia. Eso no se ha visto nunca. Cuidado, ayúdenos, señores. Mire, el esposo, señora, a ver una pastillita, le puede dar un infarto. Un tececito de violeta genciana, de lo que me dan a mí, que tome algo. Denle un vasito de agua fría para que se calme, me puede morir la doña. Bueno, bueno, que llame aquí. Para llamarlo. Y cuánto me alegra, porque ese archivo definitivo que se le dio fue ilícito, es temporáneo y se hizo dentro de una trama para que los principales incursos quedaran fuera. Y es muy probable que aquel que caminó por el lodo y no se enlodó y aquellos que creen que están libres, que estén llamando en los próximos días al banquillo, los acusados, una información importante. La otra es, ya para pasar lo que tengo aquí en los videos. En un momentito no se preocupen que está cercano el presidente a hablar. Yo voy a preguntarle al pueblo qué esperan que el presidente diga esta noche. A ver las expectativas que la gente tiene. Y los perremeístas que están callados solamente buscando su empleo. Buenas noches, dígame usted. Y los perremeístas callados corriendo debajo de la cama, dígame. ¿Tú sabes cómo esa gente se parcieron los apartamentos? Y ahí de la guaya, de la mar. Sí. Estaba hablando con la gente. Yo lo denuncié. ¿Tú te recuerdas? ¿Tú te recuerdas que no fui de los pocos que denuncié, que puse cuando estaban poniendo los colchones y que es el grupo de Miledi y ese grupito agarró y hizo una distribución ilícita de los no verdaderos propietarios de su apartamento y que está la mayoría sin título, puesto ahí por política? Yo lo denuncié. ¿Tú te recuerdas? Sí, sí. Yo recuerdo, mira, y para darle más fuerza para los políticos, mira, pitarme. Estaba algo, unos políticos, esos que trabajaron en la campaña, mira, un diputado le dieron cuatro apartamentos. El gobernador le dio apartamentos a su gente. Oye. Cada político por país, cuya son cinco, cuya son cuatro, y hay gente que van a ver ya personas en todo eso. Y le van a ver ya cuatro. Se lo quita todo, oíste. Se lo quita todo. A ellos que tienen casa, y se tienen que acelerar si casi ya se va a hacer los pies. A ellos que no tienen casa, y se van a pagar el negocio al paso. Se lo quito. Se lo paguen poco a poco. Se lo quito, se lo quito a toda esa gente. Y se lo doy a Darío Azul, se lo doy a 24 de abril, a toda esa gente que se quedaron sin casa. Y se va para afuera, todo el político que esté ahí. Bien. En un momentito yo le pregunto a lo del presidente, no se preocupe. Antes de Luis llegar al poder, yo le dije a él que iba a iniciar una lucha descarnada contra... Yo le voy a poner, porque hoy no tuve tiempo, para que ustedes vean cómo hoy, después de yo dando tanto, darle cajeta, que quiero ser de los que pensó, que serví para algo y que influí en algo con mi discurso todas las noches aquí, realista, por fin el presidente de la Suprema juramentó 1.500 porque si no se juramentan y no van a colegiarse, es para lo único que sirve el colegio, para buscar cuarto, porque no ha servido para nada, solo la demanda que han hecho en contra de este dictador hablando. Que lo están obligando a abrir los tribunales, que lo están viendo cuando le da la gana y cómo le da la gana. Yo le dije al presidente Luis Abinader, usted va a iniciar una lucha y la más importante, va a pasar en silencio y le pueden tomar de la delantera. Usted debe procurar tener una justicia independiente. ¿Por qué ustedes creen que en el Congreso se está luchando por la famosa segunda mayoría entre el PLD y las fuerzas del pueblo? Por la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ya yo lo había dicho. El presidente de la Suprema Corte de Justicia PLDista convocó al Consejo y nombraron a la jueza que faltaba. Yo dije, hay que ser una santa mentira del PLD. Tiene dos. El presidente de la Cámara de Senadores se va a elegir a un senador que sea distinto que como lo establece la ley al que preside el Senado, la segunda fuerza política con mayor representación. Por eso están luchando. El PLD quiere que digan que son ellos la segunda mayoría. Ahí tendrían su tercer miembro, ¿verdad? Y lo mismo sucedería en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senado hay una discusión porque dicen, bueno, el presidente del Senado de Dominicano por el Cambio, Eduardo Estrella, no es del PRM. Y por eso yo entiendo que el transfugismo debe cesar y que debe haber una revisión de la ley de partido de la 33-18 y de la electoral de la 15-19. Porque pudiera ser que dijera un grupo, bueno, mira, vamos a renunciar a unos cuantos. Eso no va a pasar, pero es para que ustedes vean las posibilidades que se abre del transfugismo. Vamos a renunciar a unos cuantos al PRM como el presidente del Senado de la Cámara del Dominicano por el Cambio y no del PRM para nosotros ser la segunda mayoría y con dos o tres que renuncien a la segunda mayoría. Muy bien. ¿Y qué es lo que debe discutirse? Debe evitarse el transfugismo. Ya no tengo que hablar del presidente pues de de la Cámara de Diputados igual un diputado que sea de la segunda fuerza política más importante, el presidente de la República y la Procuradora General de la República. Esa discusión no es nada. La discusión que debe existir y que debe haber para usted preservar una justicia independiente es la suerte que el voto del presidente vale por dos y ante todo esto va a quedar en mayoría si se produce algún tipo de traje que es como le establece la ley. Lo que hay que evitar es lo que ha pasado. ¿Qué hizo Feli Bautista después que consiguió ser senador y que lo hizo dentro del PLD porque fue en la fuerza del pueblo él sabía que no podía conseguir ni batata? Pasó a la fuerza del pueblo y están constituyendo dentro del Senado ellos quieren decir que son la segunda mayoría por el bloque de partidos mayoritarios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Una persona se va después de ganar dentro de un partido una posición política se va sola sin el cargo porque la posición le pertenece al partido para que ese partido someta a una terna y se sustituye esa persona y se acaba el transfugismo que es lo que ha habido hasta ahora. Y esa lucha en el Consejo Nacional de la Magistratura Luis tiene que librarla para conseguir que cuando se convoque exista un equilibrio pero preeminencia del partido revolucionario moderno para que ponga una justicia que sirva que no siga dirigida por el PLD que es lo que quiere el dictador. Pues yo se lo pongo a usted Luis Henry Mejín y este muchacho cree que es como un emperador romano ese cargo le quedó muy grande a ese muchacho. La peor elección que ha habido para que ustedes vean cuando se habla de elegir a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura ojalá que esa discusión termine que termine con la mayoría el partido revolucionario moderno para que vea que yo le dije que esa lucha venía y se está escenificando hoy. La gente no entiende lo importante que es el Consejo Nacional de la Magistratura elige todos los jueces del país. Y de ahí sale que exista una justicia administrada de manera correcta o parcializada políticamente. Buenas noches dígame usted. Buenas. Sí dígame. Dígame. Sí. Dígame. ¿Qué? Dígame.